Buenos días, tardes y noches. En esta oportunidad tocaremos el tema de medidas de tendencia central, las cuales se van a dividir en tres, la media aritmética, la mediana y la moda. Comenzaremos definiendo qué es la media aritmética. También la podemos conocer como el promedio. Para datos no agrupados, definiremos una X, que representará nuestra media aritmética, siendo esta igual a la suma de todos los datos, dividido entre la cantidad de datos que nos da el problema. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dan las notas de un salón. Son 10 en total. 14, 13, 14, 15, 15, 13, 15, 14, 16 y 16. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumaremos todos los datos y los dividiremos en la cantidad de datos que nos dan, que son 10. Toda esta suma del numerador nos dará como resultado 145. Lo terminaremos dividiendo entre 10, y eso será 14.5, siendo esta el promedio de notas o la media aritmética. Pero, también podemos definirlo con una fórmula. Siendo más formales, el promedio o media aritmética se puede expresar como la sumatoria de todos los datos que tenemos, Siendo el dato inicial 1, hasta N datos que tengamos, dividido entre estos N datos, o sea, entre la cantidad de datos que nos han dado. Pero, para datos agrupados, utilizaremos otro tipo de criterio. Veamos por acá. Me tomé la molestia de ordenar todos los datos para que se pueda apreciar mejor. Entonces, veamos cuántas veces hay repeticiones. Las notas que tienen 13. ¿Cuántas personas sacaron 13? Bueno, como vemos en la fila, son han sacado dos personas la nota 13. Entonces, dos personas han sacado la nota 13. ¿Cuántas personas han sacado la nota 14? La nota 14 la han sacado tres personas. Y, por último, ¿cuántas personas han sacado la nota 16? Dos personas han sacado la nota 16. Entonces, yo veo que hay dos repeticiones de 13, tres repeticiones de 14, tres repeticiones de 15 y dos repeticiones de 16. A estas repeticiones yo las voy a llamar frecuencia y las voy a representar con una f minúscula, ¿cierto? Le pongo una i porque esto puede ser reemplazado por un número. ¿Esto qué quiere decir? Que como este es el primer término que se está repitiendo, voy a llamar a este f1. Como este es el segundo término que lo estamos repitiendo, este va a ser el f2. Como este es el tercer término, el f3. Y este el cuarto, el f4. Entonces, estas fs representan las frecuencias, pero se les llama frecuencias absolutas, ¿ok? Entonces, a esto lo llamaremos frecuencia absoluta. Bien, pero no es la única frecuencia que hay, ya que veremos que hay una frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es representada por una f mayúscula. Y la hallaremos repitiendo el mismo término de la primera frecuencia, siendo 2, y sumándolo con la frecuencia absoluta 2, ¿ok? Y sumando la primera frecuencia acumulada con la segunda frecuencia absoluta para obtener la siguiente frecuencia acumulada, siendo esta 5. Y así, sucesivamente, obteniendo los siguientes términos, como 8 hasta llegar al 10, que es la cantidad total de notas. Ojo, este último dato, que viene de la frecuencia acumulada, es la cantidad total de datos que nos dan. Bien, entonces, frecuencia acumulada. Entonces, para calcular la media aritmética, tendremos que multiplicar la frecuencia por el respectivo dato. 2 por 13 más, y sumarlo con el resto de datos, multiplicado por su respectiva frecuencia. Y ahora, lo que pondremos aquí no será 4, ojo, no vamos a poner 4. Lo que vamos a poner aquí será la sumatoria de las frecuencias absolutas, o sea, 2 más 3 más 3 más 2, que nos dará como resultado 10. Esa sería la sumatoria de todas las frecuencias. Y, como podremos observar aquí, x, y procederíamos a operar. 2 por 13 es 26. 3 por 14 es 42. 3 por 15 es 45. Y 2 por 16 es 32. Todo esto dividido entre 10. Y al final obtendríamos que el promedio es 145 sobre 10. Esto dando como resultado 14.5. Similar al primer resultado que obtuvimos. Entonces, para la media aritmética de datos agrupados, podremos definirla como la sumatoria, ¿ok? La sumatoria de todos los datos que tengamos multiplicados por la respectiva frecuencia con la que se dan entre la sumatoria de las frecuencias, que es lo mismo que el número de datos. Bien, ahora, un segundo tipo de medida de tendencia central es la mediana. Ahora, la mediana para términos no agrupados la podemos definir como el término central o la semisuma de los términos centrales. Para esto, el paso 1 sería ordenar, ordenar todos los datos, ordenar los datos, ordenar todos los datos de forma, de forma creciente. Bien, ordenar todos los datos de forma creciente. Entonces, veamos. Una vez que hemos ordenado los datos, nos fijamos si la cantidad de datos es par o impar. Si es impar, simplemente nos fijaríamos en el término central. Pero como tenemos 10 términos y es una cantidad par, nos daremos cuenta que los dos términos centrales son el 14 y el 15. Por lo tanto, procedemos a hacer una semisuma. Teniendo al 14 y al 15 como términos centrales, los sumamos y los dividimos entre 2. Obteniendo así 29 entre 2 y resultándonos 14.5 la mediana para los datos no agrupados. Bueno, ya vimos cómo hallar la mediana para datos no agrupados. Ahora veremos cómo hallar la mediana para datos agrupados. Veamos este cuadro por aquí. Entonces, el paso 1 será identificar la cantidad de términos. ¿Cómo identificamos la cantidad de términos? La definíamos como la sumatoria de todas las frecuencias. Bien, a lo que será igual a 10. ¿Cierto? Sumando 2 más 3 más 3 más 2. Ahora, dividiremos esta cantidad entre 2. ¿Ok? La cantidad de términos entre 2. Dándonos como resultado 5. ¿Bien? Ahora, utilizaremos la teoría de la frecuencia acumulada. Y obtendremos la frecuencia acumulada. ¿Cierto? Bajamos el primer término normal. ¿Ok? Normal. Y lo sumaremos con la frecuencia absoluta siguiente. Dándonos como resultado 5. ¿Cierto? Y así sucesivamente hasta obtener todas las frecuencias acumuladas. ¿Bien? Dándonos como frecuencia acumulada final. La suma de las frecuencias. 10. Entonces, compararemos nuestro resultado con alguna de las frecuencias acumuladas. Y tengo que observar que frecuencia acumulada es mayor a 5. ¿El 2 es mayor a 5? No. ¿El 5 es mayor a 5? Casi. Son iguales. Pero el 8 sí es mayor a 5. Por lo tanto, en esta columna se encontrará el dato que será o tendrá el valor de mediana. Dándonos como resultado, dándonos como resultado una mediana igual a 15. Pero también podemos estudiar la mediana calculándola en intervalos. ¿Cierto? Veamos por acá este cuadro. Tenemos 4 intervalos y tenemos 4 frecuencias que se relacionan a cada uno de los intervalos. Entonces, para calcular la mediana que tienen este cuadro de intervalos, yo necesitaré una fórmula. La cual será el uso del límite inferior sumado con el ancho de banda dividido entre la frecuencia que vamos a fijar multiplicado por el número de términos dividido entre 2 menos... ...la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia acumulada en nuestra frecuencia absoluta. No me estás entendiendo. Vamos a verlo en un ejemplo. Solo te pido que recuerdes esta fórmula. Límite inferior más ancho de banda dividido entre la frecuencia absoluta. Todo eso multiplicado por la cantidad de términos. Que, ojo, la cantidad de términos recuerda que la cantidad de términos también la podíamos expresar como la sumatoria de las frecuencias absolutas. ¿Bien? Entonces, la cantidad de términos entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior. ¿A qué me refiero? El paso 1 será identificar la mayor frecuencia. Entonces, ¿dónde está la mayor frecuencia? ¿5, 15, 20 o 10? Muy bien. Será en 20. Tenemos la mayor frecuencia aquí. Entonces, yo me tengo que fijar lo que me dice mi fórmula. La mediana la obtenemos hallando... Primero, el límite inferior. El límite inferior. Veamos. En la frecuencia que calcule el intervalo es de 60 a 80. El límite inferior es el valor más bajo. Quiere decir que nuestro valor más bajo o nuestro límite inferior va a ser 60. ¿Ok? Entonces, nuestro límite inferior es 60. Ahora, este límite inferior le vamos a sumar, le vamos a sumar un ancho de banda. ¿Cierto? O sea, ancho de banda o amplitud, digamos, en intervalo. Desde el 60 hasta antes del 80, ¿cuántos valores hay? Antes del 80 quiere decir que el amplitud será desde el 60 hasta el 79. Y si nos ponemos a contar desde el 60 hasta el 79, nos daremos cuenta que hay 20 valores. Quiere decir que nuestra amplitud o ancho de banda será de 20. Todo eso lo tenemos que dividir entre la frecuencia absoluta. Bien, entre la frecuencia absoluta, pero es la frecuencia absoluta que hemos escogido. ¿Cuál es la frecuencia absoluta que hemos escogido? Frecuencia absoluta escogida es 20. Entonces, 20 sobre 20. Ahora, todo eso está multiplicado por... Todo eso está multiplicado por... El número de términos. Pero, ¿cuál era el número de términos? La sumatoria de todos los valores. Para ello, voy a proceder, y así ahorrar tiempo, en calcular la frecuencia acumulada. Recuerda, la frecuencia acumulada ponía el primer término normal y luego procedía a sumar en forma de serrucho. Obteniendo así todos los valores de la frecuencia acumulada. ¿Cierto? Dando como resultado un 50. ¿Bien? Entonces, 50 es igual a la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. ¿Ok? Si sumamos 5 más 15 más 20 más 10 es 50. Quiere decir que el número de términos o sumatoria va a ser igual a 50. Y como dice la fórmula, lo voy a dividir entre 2. Ahora, a eso le tengo que restar la frecuencia absoluta anterior. Pero vemos que la frecuencia absoluta que usamos es esta. ¿Cierto? Esta es la frecuencia absoluta que usamos. La frecuencia absoluta anterior es el 15. ¿Cierto? Y al 15, ¿qué frecuencia acumulada le corresponde? 20. ¿Cierto? Entonces, 20 sería el número que pondríamos aquí. La frecuencia acumulada anterior a nuestra frecuencia absoluta. ¿Cierto? Entonces, simplemente procedemos a calcular. ¿Bien? Sería 60 más 1 multiplicado por 25 menos 20. ¿Cierto? Dándonos un resultado de 5 aquí. Y 5 por 1 es 5. Más 60 sería 65. El resultado de nuestra mediana. Ya para terminar, veremos lo que es la moda. Para términos no agrupados, la moda será conocida como el valor que mayor frecuencia tiene. Veamos el primer ejemplo que tuvimos. ¿Cierto? El ejemplo de aquí. Veamos. ¿Quiénes tienen mayor frecuencia? ¿Ok? El 2, el 3, 3 o 2. ¿Quiénes son mayores en frecuencia? Allá. El 3 y el 3. Quiere decir que tanto el 14 como el 15 poseen mayor frecuencia. Por lo tanto, yo puedo decir que el 14 y el 15 son nuestras modas en este ejercicio. La respuesta para esta pregunta sería 14 y 15, los valores de la moda para los términos no agrupados. Pero para términos agrupados, analizaremos este cuadro. ¿Bien? Hay una fórmula que también tengo que seguir aquí, similar a la primera que vimos. Utilizaremos el límite inferior y le sumaremos la amplitud o ancho de banda. Multiplicándolo por la razón que tiene la dimensión 1 entre la suma de la dimensión 1 con la dimensión 2. ¿Qué es esto de dimensión 1 y dimensión 2? Lo que sucede es que la dimensión 1 la podemos hallar restando la frecuencia que escogeremos con su frecuencia anterior. Y la dimensión 2 la podremos hallar restando la frecuencia que escogeremos con la frecuencia que le sigue. Bien, entonces son dos fórmulas que debo recordar aquí. Bien, la de dimensión 1 y de dimensión 2. Agregando la fórmula de la moda para datos no agrupados. Entonces analicemos, la frecuencia escogida fue 20, nuestro límite inferior era 60. Entonces reemplazando tendríamos 60 sumado con el ancho de banda, lo cual ya definimos que sería 20. ¿Cierto? Porque desde el 60 hasta el 79 hay 20 términos. Y lo dividimos por D1 entre la suma que hay entre D1 y D2. ¿Pero D1 qué sería? Si nuestra frecuencia en el término 3, o sea 20, ¿bien? Nuestra frecuencia en el término 3 es 20. La frecuencia anterior a esta, o sea en el término 2, ¿cuánto será? Será 15, ¿cierto? Y la respuesta de esta diferencia sería el valor de D1, que sería 5. Y para D2 tendríamos la frecuencia escogida, o sea 20, menos el valor que le sigue al 20, o sea el 10. Dándonos como resultado el 10. ¿Listo? Seguido de esto, procedemos a continuar operando. D1 es 5. Y la suma de D1 más D2, o sea 5 más 10, es 15. Entonces, 5 entre 15, bueno, tendríamos la relación de un tercio. Entonces, tendríamos 20, 20, 20 entre 3, que sería aproximadamente un 6.6 periódico más el 60. Dándonos como respuesta, que la moda sería 66.6 periódico. Bien chicos, espero que les haya servido la clase, si no entendieron algo, repitan el video. En el siguiente video estaremos resolviendo algunos ejercicios de este tema. Mejores deseos para sus exámenes, y buenos días, tardes y noches a todos. Chicos, una cosa más. En el link de este video les dejaré el enlace a la página de Facebook, en donde podrán encontrar un drive con bastantes ejercicios. Ya estés en preuniversidad, en colegio o en universidad, para que así puedas practicar. Les invito a pasar a dejar un me gusta y también a revisar el contenido. Ahora sí, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!